La Cancillería presenta las noticias más destacadas de esta semana. La Comisión Nacional de Fronteras, acciones interinstitucionales frente a la situación de los migrantes irregulares. Con el propósito de continuar cumpliendo con los compromisos internacionales en materia de niñez, la viceministra encargada de Asuntos Multilaterales y Cooperación, Ana Luisa Castro, conversó con la nueva representante de la UNICEF en Panamá, Sandrine Blanchett, sobre el plan de trabajo de la Conferencia Internacional de Niñez 2021. Como parte de la diplomacia climática, autoridades y colaboradores de la Cancillería, junto a embajadas de Centroamérica y el Caribe acreditadas en Panamá, se sumaron a la iniciativa de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario en la limpieza de playas en la Bahía de Panamá. La viceministra encargada de Asuntos Multilaterales y Cooperación, Ana Luisa Castro, asistió al lanzamiento del plan de seguridad vial.